Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Dayana, nos encontramos acá en Nuevo Vivo de Capacitar del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Como hacemos siempre cada vez que nos encontramos, los y las invito a registrarse a la plataforma de capacitar. Es una plataforma interesante dado que allí van a poder encontrar todos los vivos que fuimos desarrollando tanto durante el año pasado como los que ya estuvimos realizando este año, como así también diferentes foros de consulta donde van a poder interactuar entre ustedes y donde los especialistas que han dado esas charlas también van respondiendo y saldando consultas. Vamos a dejar acá en la placa los datos para que puedan inscribirse. Bueno, aprovecho que estamos acá para invitarlos e invitarlas a participar de la actividad del jueves que viene. Recordamos que vamos a hacer un cambio de día porque el miércoles que viene, 24 de marzo es feriado. Entonces nos vamos a encontrar el jueves que viene, jueves 25 a las 16 horas, también un cambio de horario para estar ahí atentos y atentas, con la actividad, el primer Creando Comunidad. Como ustedes ya saben, porque el año pasado realizamos varios Creando Comunidad, es un espacio de encuentro entre ustedes, emprendedoras y emprendedores, para que puedan intercambiar ideas, consultas. Va a estar moderado por Rubén César y es interesante, se va a tratar sobre claves para emprender en tu región. La idea es que interactúen entre ustedes, que se puedan conocer y que a partir de ahí se generen vínculos que colaboren en mejorar su emprendimiento. Recuerden que este año todas las actividades son con inscripción previa, entonces acá les vamos a estar dejando la placa para que puedan inscribirse si quieren participar de la actividad del Creando Comunidad del jueves que viene. Pasamos ahora sí ya a meternos en el desarrollo de la charla que hoy nos convoca, como siempre cuento un poquitito cómo se va a desarrollar, cuál va a ser la dinámica, Juan Pablo Luna nos va a estar presentando acerca de, perdón, estoy teniendo como un problemita con la computadora, acerca de cómo crear la propuesta de valor con los clientes y las clientas, él va a estar con su charla aproximadamente de 30 minutos, tal vez un poquito más, durante la cual ustedes pueden ir dejando sus consultas en el chat. Y después de que él realice su exposición, yo las voy a estar levantando para que pueda ir dándose un ida y vuelta y él pueda responder las consultas. Ahora sí, ya metiéndonos de lleno en la charla de hoy, Juan Pablo Luna es licenciado en Humanidades y Ciencias Sociales, se especializa en Desarrollo Local con foco en Desarrollo Emprendedor, y también trabajó en diversos procesos de planificación estratégica participativa. En el día de hoy nos va a estar dando claves para cómo co-crear la propuesta de valor con clientes. Es decir, cómo aprender a integrar al cliente al diseño de nuestra propuesta de valor. Ahora sí, Juan Pablo Luna, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Daria? Un gusto estar aquí compartiendo. Bueno, para nosotros y nosotras también, tenés un gran currículum, así que seguramente, y mucha experiencia en el tema que hoy nos convoca, así que seguramente te vamos a poder sacar mucho el jugo. Buenísimo, ojalá así sea. Bueno, cuando quieras... Voy a tratar de atenerme al libreto y no pasarme los 30 minutos para que no se enoje Jenny. Muy bien. Y después, en el medio, te aviso, Day, también, voy a hacer alguna pregunta con la idea de disparar alguna interacción en el medio de la charla con quienes estén participando, así que por ahí las respuestas en el chat, etcétera, digo, las vamos compartiendo. Perfecto, perfecto. Buenísimo, entonces. Bueno, todo tuyo el tiempo. Dale, buenísimo. Empezó a correr el reloj. Ahí comparto pantalla y arrancamos directamente con lo que nos convoca en la jornada de hoy, que tiene que ver estrictamente con cómo co-crear la propuesta de valor con las y los usuarios, con las y los clientes, y eso, la verdad es que tiene por lo menos dos componentes fuertes que vamos a digregar en la presentación de hoy. El primero es entender bien de qué hablamos cuando hablamos de propuesta de valor. Este es un concepto no siempre bien entendido, así que la idea es que profundicemos eso en una primera instancia de la conversación, y en la segunda instancia de la conversación, por supuesto, una vez acordado a qué le vamos a llamar propuesta de valor, bueno, pensar cómo co-crear la propuesta de valor, cómo crearla colaborativamente con nuestros usuarios y usuarias, con nuestros clientes, consumidores, etc. Tenemos un tic, y esto la verdad es que es algo que solemos hacer mucho más habitualmente de lo que nos gustaría, de lo que solemos reconocer, que tiene que ver con centrarnos en lo que ofrecemos. Como la propuesta de valor muchas veces está sintetizada con un paquete de regalo, algo que abro y de ahí salen cosas. En general, nosotros miramos la propuesta de valor hacia adentro, nos concentramos en el tipo de productos o de servicios que ofrecemos, y como esa es nuestra oferta, la comunicamos fuertemente, tratamos de contar por todos lados cuál es el servicio, cuál es el producto que ofrecemos a quien se vincule con nuestro emprendimiento. La pregunta es, ¿esa es la mejor estrategia para pensar y comunicar y comercializar la propuesta de valor de nuestros emprendimientos? La respuesta, la verdad, es que no. Y no por alguna razón que tuvo que ver con cómo cambió y cómo se puso el usuario en el centro allá por la década del 90, y nadie podría discutir el cambio paradigmático que hubo a la hora de repensar los negocios. Para que tengan un ejemplo, allá por la década del 50 se empezó a hablar de mezcla de mercadeo, marketing mix, o el conjunto de variables que tenía que tener en cuenta una empresa para construir la estrategia efectiva de mercadeo, de marketing, para comunicarse con sus clientes. Y se pensó muy desde la oferta. Las tradicionales 4P, que fueron conceptualizadas en el año 1960, estrictamente, y oficializadas en la década del 80, en el 84, se tomó como referencia de marketing hablando de las 4P que constituyen la oferta de un emprendimiento. Tiene que ver con el producto, cuál es el producto o servicio con el que estructuro mi oferta, cuál es el precio de ese producto. El precio, recordemos que es un atributo del producto. No vale lo mismo, por más que sea exactamente el mismo producto, cuando lo veo demasiado barato, pienso automáticamente que es berreta o lo que fuera. Entonces, el precio como un atributo también del producto. La plaza, o en inglés es el lugar, digamos, el lugar donde me vinculo con esa oferta. Ese lugar puede ser físico, puede ser digital. Y la promoción, que tiene que ver también con el posicionamiento de una marca y con el esfuerzo que hace la marca por comunicar y promover lo que hace. Esto, pensado desde la oferta, en el año 89, un japonés, repensando de alguna manera la estrategia de marketing, la transformó en justamente el opuesto polar de las 4P de las mezclas de mercadeo. Y las pensó como las 4C. Dijo, saquemos el producto del centro, dejemos de pensar desde la oferta y empecemos a pensar la vinculación con los clientes desde el cliente. Concretamente, la sede de producto se transformó en cliente. ¿Qué es conveniente para el cliente? ¿Qué está esperando? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? Desde ese lugar, pensar el producto. Aclaramos que en el medio, justamente lo que sucedió en esta década, década del 90, y cada vez más y se profundiza más este paradigma, concretamente tuvo que ver con el ajuste de la distribución adecuada en función de las expectativas de los clientes. El producto dejó de ser importante y pasó a ser más importante el servicio. Incluso para productos muy, muy tradicionales, muy anclados a lo físico, el servicio asociado a cómo llega ese producto al cliente es un factor central. El precio pasó a ser el costo. Fíjense que es lo mismo, digamos, el precio es algo que fija la empresa para decirle, esto sale tanto a quien lo quiere comprar. Bueno, para quien lo está del otro lado y tiene que sacar plata del bolsillo para dárselo al emprendimiento, eso tiene que ver con el costo que asume. Y por supuesto que para el cliente tiene que ser una relación costo-beneficio. Tiene que estar dispuesto a sacar plata del bolsillo porque de ahí obtiene un beneficio extra. Está pagando por algo más que el costo estrictamente o el valor exacto de la moneda que está sacando de su bolsillo, de su billetera virtual, de lo que fuera. La plaza, el lugar donde se produce el intercambio, pasó a tener que ver con la conveniencia, con el confort, con la comodidad. ¿Dónde quiere ese cliente, esa clienta, ese usuario, esa usuaria recibir y comunicarse con su producto? Y ahí todo este último tiempo se está hablando de estrategias omnicanal. ¿Dónde quiere comunicarse con nosotros? En todos lados. Nos quiere encontrar, digo, eventualmente un producto bien masivo en el supermercado, pero también nos quiere encontrar en las redes sociales y también nos quiere encontrar en algún lugar, digamos, visible que lo asocie con una marca y entonces se sienta parte de una comunidad que consume ese producto, ese servicio. Digo, la conveniencia y la comunicación pasaron a estar del lado de quién? De el usuario, de la usuaria, del cliente, de la clienta, que está pensando, digo, una estrategia muy centrada en el creciente poder que tiene en las relaciones de consumo. Siempre, y tradicionalmente, digamos, sobre todo en la etapa de la posguerra y todo eso, el poder de la comercialización estaba del lado de quien ofrecía. Bueno, en las últimas décadas, debido a la competitividad que fueron ganando los mercados, el poder pasó a estar cada vez más en manos justamente de los clientes, de las clientas, de los usuarios, de las usuarias. Y eso es lo que, de alguna manera, nos lleva a repensar el concepto de propuesta de valor y el concepto de creación de la propuesta de valor en comunidad con esos clientes. Acá hay una frase que es fabulosa, se la atribuyen, o mejor dicho, la dijo Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, estas frases de súper gerentes del mundo, la verdad es que no son muy amigables con los emprendedores, pero esta es buenísima, así que la traje igual. Creo que la frase original dice marca personal y habla de la marca personal y tiene que ver con lo que la gente dice cuando vos no estás en la habitación. Lo que te dicen cuando estás es, en general, digamos, uno obtiene retroalimentaciones lindas, digo, no te suelen hablar feo en la cara. Bueno, la verdad es que la marca personal es lo que dicen de vos cuando vos no estás ahí, cuando no tenés ninguna instancia de control sobre lo que está sucediendo y la gente habla libremente. La propuesta de valor, la verdad, es que también es lo mismo. Es lo que la gente dice de vos cuando no estás en la habitación. Es lo que la gente dice de tu producto cuando se está comunicando con ese producto, con ese servicio, y vos no estás ahí para escuchar. Con lo cual, la recomendación es empezar a ver de qué manera puedo escuchar, eso de lo que no me entero y que probablemente sean los comentarios negativos que tengas que tomar para mejorar la propuesta de valor. En esa misma línea, y acá vamos a profundizar en este concepto, la propuesta de valor vamos a pensarla como la razón por la cual las clientas o los clientes te compran. ¿Qué es una propuesta de valor? En definitiva, es la razón por la que los clientes se comunican con tu negocio, consumen tus bienes o tus servicios. Y ahí voy a hacer, esta es la primera pregunta que voy a hacer. ¿Vos sabés por qué tus clientes te compran? ¿Tenés idea cuál es el aporte de valor diferencial que tu emprendimiento hace a las personas que se vinculan con tus productos o con tus servicios? La verdad es que esto no siempre funciona tan linealmente como pensamos. Todos nos creemos que sí, todos creemos que sí. Claramente, no voy a saber yo lo que estoy ofreciendo. Bueno, permitámonos dudar un poquitito de eso. Y empecemos a rever la propuesta de valor, pero no desde lo que nosotros consideramos sobre ella, sino sobre lo que genera satisfacción en los usuarios y en las usuarias. En las razones que tienen las otras personas para vincularse con nuestros productos. Esto es muy difícil. En general, no estamos tan dispuestos a escuchar, sobre todo los aspectos negativos de nuestra propuesta de valor, de nuestros productos, de nuestros servicios. En general, nos concentramos en los comentarios positivos, por esa positividad ingenua que tenemos los seres humanos. Y la verdad es que lo que más tenemos que escuchar es justamente lo que nos genera satisfacción. Desde ese lugar, en la jornada de hoy, les vamos a proponer que reveamos nuestras propuestas de valor y que las pensemos no en términos de nosotros, de los oferentes, sino de los clientes, los usuarios, las usuarias de nuestros productos, servicios, marcas, etc. Y en esa línea, les voy a hacer una pregunta. Acá viene la parte que te decía Day de interacción. Les pregunto abiertamente, esta no falla nunca, la hice muchas veces. Entonces, si me escuchan alguna vez anterior, bueno, repitan la conversación. Y cuéntenme para ustedes, ¿cuál es la propuesta de valor de Quilmes? Una cerveza, digo, muy conocida, argentina, bueno, ahora, digamos, de capitales extranjeros, pero, digamos, originaria de nuestro país, digo, es ampliamente conocida. ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene Quilmes? ¿Qué dirían? ¿Qué responderían? Acá es peor interacción. Voy revisando el chat. Day, si querés contar, también, interactuemos. El sabor del encuentro, que se puede compartir con amigos. Bien. Bueno. Que se comparte representa la argentinidad, sabor del encuentro, reuniones con amigos. Gente, parimos acá. Descanso, también, tiran, acá en el chat. Relax. Pero fíjense lo potente que es la publicidad. Sabor del encuentro, amigos, argentinidad. Esas son las cosas que nos cuenta Quilmes en sus publicidades. Quilmes tiene un presupuesto de publicidad que ninguno de los emprendedores que están conectados en este momento probablemente tiene. Digo, tienen presupuestos de grandes corporaciones. Nosotros, en general, digamos, no tenemos el mismo presupuesto asignado a publicidad. Y si lo tuviéramos, lo destinamos en general a otra cosa. La publicidad es muy efectiva para contarnos lo que quieren contarnos sobre su propuesta de valor. Nos quieren contar que la ocasión de tomar Quilmes es con amigos, que la ocasión de tomar Quilmes tiene que ver con el encuentro, que la ocasión de tomar Quilmes tiene que ver con lo argentino, y por eso muchas publicidades tenían que ver con el fútbol mundial, etc. Gente, nada de eso tiene que ver con la propuesta de valor de Quilmes. Y acá me pongo a indagar un poquitito más en términos de las razones por las cuales la gente compra Quilmes. Por supuesto que la publicidad es un órgano efectivísimo para provocar consumo, pero lo cierto es que compro esta cerveza porque la encuentro en todas las heladeras de cualquier almacén, supermercado a la que visite, en cualquier ocasión en la que me voy a juntar con amigos o lo que fuere, tiene una relación precio-calidad relativamente buena, digamos, como si es una cerveza industrial, barata, entre comillas, de cara a compararla con cervezas premium, con cervezas artesanales, la relación precio-producto industrial es relativamente buena, y esencialmente está en todos los lugares en donde las puedo encontrar. Estoy en Tierra del Fuego, consigo Quilmes. Estoy en el Conurbano Bonaerense, consigo Quilmes. Estoy en Salta, consigo Quilmes. En cualquier lugar, en una heladera, está Quilmes. Con lo cual, la propuesta de valor de Quilmes es estrictamente eso, una relación precio-calidad digna y una accesibilidad de ese producto en cualquier rincón del país. ¿Por qué compro Quilmes? Esencialmente porque está ahí y porque es un producto que tiene un buen equilibrio precio-calidad. Vamos a comparar esto con, ahora paso a la ciudad en la que yo vivo, tenemos un cervecero, hay muchos cerveceros, pero este tuvo la picardía de picar en punta y registrar la marca de la ciudad en la que está este inserto, cuando todavía se podía, ya no se puede registrar más, así que no piensen en registrar las marcas de sus ciudades. Pero la cerveza Esquel, les pregunto ahora, tomen una cerveza que se llame como la ciudad en la que ustedes viven. La cerveza Esquel, ¿por qué la gente consume? ¿Cuál es la razón por la cual consumimos este producto que es cerveza artesanal? No es la cerveza industrial, tiene otro estándar precio-calidad y tiene, por supuesto, otra estrategia de distribución. ¿Por qué razón consumiría, pónganse en mi lugar, yo vivo acá, o pónganse en alguien que está en cualquier otro lugar y ve una cerveza que se llama Esquel? ¿Por qué se consume cerveza Esquel? ¿Cuál es la propuesta de valor que está atrás de cerveza Esquel? Novedad, dice Graciela. ¿Por qué más? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué la gente? Porque te representa, porque es local, porque es regional de la zona, porque es un producto exclusivo y me hace sentir cerca del lugar, se identifica con la marca, sentimiento de pertenencia, cortemos ahí. Es exactamente eso. ¿Vieron qué fácil que es identificar la propuesta de valor de un producto? Desde afuera rápidamente nos comunicamos con eso. Gente, les confieso algo, yo hace 25 años que no tomo alcohol, soy abstemio, tengo dos remeras de cerveza Esquel, y no tengo más porque no fui a comprarme, pero ¿por qué me pongo una remera de algo que no consumo? No tomo cerveza. ¿Por qué es de Esquel? Porque vivo en Patagonia, porque tiene que ver con una marca que tiene que ver con la naturaleza. Fíjense el arbolito, es un arbolito tradicional de la región. Habla de mí. La propuesta de valor de una cerveza artesanal no está hablando estrictamente de la cerveza. No me interesa el producto que está ahí adentro. A mí en particular, a un montón de gente, por supuesto, que la compra para consumir la cerveza que está adentro. Pero la propuesta de valor excede la cerveza que está ahí adentro de esa botella. Por supuesto que la coherencia hace que, si la cerveza es mala, todo lo demás de la propuesta de valor no tenga sentido y se caiga por su propio peso. Pero también, la propuesta de valor es más potente que el producto que está ahí adentro. La propuesta de valor hace que se contagie. ¿Para quién? Para aquel que, por ejemplo, está visitando la ciudad y se quiere llevar un souvenir. Entonces ya no está comprando una cerveza. Está comprando un souvenir. Y por eso, de cerveza Esquel, con la misma propuesta de valor, hay remeras, hay llaveros, hay posavasos, etc. La propuesta de valor es mucho más amplia que un producto. Pero tiene que ver con encontrar esa frecuencia de por qué el usuario o la usuaria está comunicándose, está usando ese servicio, ese producto. ¿Por qué el cliente está sacando plata de su bolsillo y está comprando nuestro producto? Cuando lo pienso en términos de propuesta de valor, se me ocurren muchas más cosas. No solo la cerveza que está dentro de la botella, también se me ocurren otras cosas asociadas a la misma propuesta de valor del concepto de souvenir tradicional, regional, de producción local, y me llevo una remera. Voy a la misma ecuación, ¿no es cierto? Por ejemplo, un producto de una marca tradicional, de cereales, con mucha presencia, ¿qué me está ofreciendo ahí? Bueno, no sé, por ejemplo, el desayuno de los nenes, un desayuno rápido, fácil o lo que fuere, ¿está bien? O una colación entre medio. A la derecha hay un producto de un emprendedor amigo que se llama Helio Perotto, que lo quiero un montón, que nos enseñó un montón a muchos de quienes estamos aquí. Y Samurai es un cereal proteico. Les cuento la evolución de la propuesta de valor de Helio. Antes de este cereal proteico, tenía otra marca en la que vendía una especie también, digamos, de cereales que tenían que ver con incorporar más fibras, y con lo cual la propuesta de valor, en realidad, la comunicación tenía que ver con consumir este cereal y si tenés tránsito lento, te va a fluir mucho mejor. La propuesta de valor estaba orientada casi a una patología. Estaba bien alguien que padecía algo que no le hacía bien al cuerpo y tenía que fluir mejor, y esa era la propuesta de valor del producto. Tenía un nicho, y estaba muy asentado en ese nicho, y de repente encontró que cambiando el segmento de clientes y apuntando, no ya a personas que tuvieran un problema físico, sino a personas que estuvieran relacionadas con el cuidado, salud, con el deporte, etcétera, podía cambiar el segmento de clientes y la propuesta de valor. Concretamente, lo que vende hoy Helio son cereales proteicos. Pensados, ¿para quiénes? Para deportistas, para gente que quiere subir, incrementar el consumo de proteínas, para tener mayor salud, generar masa muscular, etcétera. Cuando cambió el segmento de clientes y la propuesta de valor, explotó como marca, y lo consumen grandes deportistas, y viene el deportista y se saca la foto con los productos de Helio, contando que los consume habitualmente porque le aportan la proteína extra que necesita para llevar una vida saludable. Entonces, desde ese lugar, la propuesta de valor la tengo que pensar siempre asociada a un segmento de clientes, y a algo que quiero comunicar. Cuanto más expansivo sea la propuesta de valor y el segmento de mercado al que esté apuntando, más expansivo va a ser el crecimiento y las posibilidades de cada emprendimiento. En esa misma línea, por ejemplo, hamburguesa tradicional versus no hamburguesas. La que está a la derecha es una marca, nada, una historia larga, es una marca que nació en Chile, genera productos basados en vegetales, basados en plantas, no incorpora ningún elemento animal, con lo cual son aptos veganos, pero fíjense que lo que está vendiendo es una hamburguesa, y lo que te dice claramente es, como propuesta de valor, consumí el mismo tipo de productos que tienen origen animal, pero sin afectar a los animales. Atrás de eso, todas las razones ecológicas que tienen que ver con disminuir la huella de carbón, disminuir el impacto de generar proteínas para alimentar otras proteínas para que el humano lo consuma. Digo, hay un segmento creciente de clientes que valoran esta nueva tendencia de vegetarianos, veganos, etcétera, y a ellos les están hablando con su propuesta de valor la gente de NotCo. Además de no hamburguesas, venden no mayonesa. ¿Qué es no mayonesa? Esencialmente una mayonesa que no tiene ningún producto animal, no tiene huevos, etcétera. Y así van generando, hicieron no helado, hicieron no leche, la propuesta de valor es la misma. Te dicen, consumí los mismos productos que estás acostumbrado a consumir, no hace falta que cambies el tipo de productos, pero nosotros te garantizamos que estos productos no tienen ninguna afectación del mundo animal. Desde ese lugar, todo nace, de alguna manera, de esta metodología que las y los emprendedores están acostumbrados a ver hasta en la sopa. Allá también, por la década del 90, empezó a hacerse más dinámico el mundo empresarial y la puesta en marcha de startups tecnológicas aceleraron todos los tiempos. Y en 2010, salió a la cancha un libro con una propuesta de hacer pensamiento visual para pensar tu modelo de negocio. Esta es una plantilla para pensar el modelo de negocio. Probablemente, llenaron muchas de estas jugando con sus ideas. Ahora bien, el Canvas es muy popular. Lo que no es tan popular es esto que está atrás del Canvas, que solamente lo conocen quienes se metieron a leer el libro súper recomendado. Lean ese libro, Generación de Modelos de Negocio. El Canvas me permite ver el modelo de negocio actual, proyectado, de mi compañía, de un competidor, etc. El modelo de negocio estático, dentro de sí mismo. Pero hay un zoom hacia afuera del Canvas que tiene que ver con mirar el entorno competitivo en el cual ese modelo de negocio se va a desarrollar. Y esto de la propuesta de valor tiene que ver con un zoom hacia adentro. No ya desde mirar el afuera y qué hace la competencia, sino estructuralmente ver cuál es la propuesta de valor de nuestro emprendimiento en términos de la posibilidad de rediseñarla justamente con los clientes. Entonces, hay como una secuela de Generación de Modelo de Negocio fue diseñando la propuesta de valor. Estos dos libros son súper recomendados, son súper útiles para emprendedoras y emprendedores. Les recomendamos fuertemente que se vinculen con ellos. ¿Qué hicieron? Como el pensamiento visual era la estrategia para repensar con mayor dinamismo los negocios, bueno, ofrecieron nuevamente un nuevo tablero y ese tablero tiene que ver con el Canvas, el lienzo, el afiche de la propuesta de valor. Y en este Canvas lo que me permite mapear rápidamente es del lado del cliente de la clienta tres cosas fundamentales. ¿Qué cosas le causan alegrías? ¿Qué lo pone contento o la pone contenta? ¿Qué sube el nivel de satisfacción? ¿Qué cosas le generan frustraciones? ¿Qué cosas no le gustan? ¿Qué cosas no valora? ¿Qué cosas son las que bajan la energía y la posibilidad de contactarme con ese cliente, con ese usuario, con esa usuaria? Y la otra es los trabajos que lleva adelante él o la clienta. Concretamente, hay un montón de cosas que no nos gusta hacer y que las hacemos porque no nos queda otra. Si alguien encontrara algo que me ahorrara algo que no me gusta hacer y yo pudiera asignarle tiempo a algo que sí me gusta hacer, la verdad es que rápidamente buscaría conectarme con ese servicio, con ese producto, con lo que fuera. Entonces, fíjense que la propuesta de valor que está del otro lado está pensada en sinergia con esas variables de alegría, frustraciones, trabajo del cliente. Concretamente, dentro de la propuesta de valor de mi emprendimiento, ¿qué trabajos le puedo ahorrar? ¿Qué productos, servicios le pueden ahorrar trabajos a esos clientes? ¿Qué le puede disminuir las cosas que no le gusta hacer? ¿Qué le puede generar mayor alegría? ¿Qué cosas va a valorar si yo se las ofrezco asociadas a mi producto o a mi servicio? ¿Y qué cosa puede disminuir los aspectos negativos o las valoraciones negativas que tenga el cliente sobre el tipo de productos que ya están dando vuelta en el mercado? Y acá vienen dos cosas. Primero, la inteligencia competitiva. Digo, mi competencia tiene un muy buen producto, pero la verdad es que no le llega en tiempo y forma al cliente o a la clienta. Lo compró y lo quiere mañana. ¿Puedo mejorar la logística? Digo, ahí es donde la diferenciación tiene que ver con hacer algo que mi competidor no está haciendo. Por más que el producto sea similar, si yo cambio la ecuación de servicio y llego de forma distinta, tal vez esa es la propuesta de valor que me diferencia de la competencia. Entonces, ahí, disminuir trabajos, subir alegrías, disminuir frustraciones, eso es lo que, en definitiva, va a facilitar este proceso, que es el maridaje entre lo que el cliente y la clienta está esperando y lo que mi emprendimiento tiene para ofrecer. Hablamos de maridaje, a mí me encanta esa palabra, en inglés, digamos, y en la jerga de mercadotecnia, se habla de product market fit o ajuste producto mercado. El ajuste producto mercado es ni más ni menos que encontrar ese punto de unión, ese maridaje en el cual la oferta de mi emprendimiento está ajustada a las expectativas, necesidades, deseos, etcétera, de quien está consumiéndolo y se está vinculando. ¿Cómo construir esa propuesta de valor con los clientes y las clientas? Hay que hacer algo muy difícil, pero muy, muy, muy difícil. Preguntar mucho y escuchar mucho. Digo que es muy difícil porque quienes estamos vinculados con ofrecer algo, estamos permanentemente concentrados en cómo mejorar desde nuestras propias estructuras y paradigmas la oferta de lo que estamos haciendo y ponemos mucha energía en construir un mejor producto, un mejor servicio y llega un momento en que tanta energía ponemos en el desarrollo del producto que dejamos de pensar en términos del cliente. Entonces, la receta base para la co-construcción de la propuesta de valor con los clientes es escuchar más a tus clientes, dejar de contarles lo maravilloso de lo que estás haciendo y empezar a preguntarles qué valoran sobre los productos o servicios que estén asociados a cosas parecidas a las que vos estás haciendo. Hay un montón de estrategias. Una de ellas es, por ejemplo, no preguntar explícitamente, sino observar y detectar la ruta del usuario o la ruta de la usuaria que está vinculándose con un producto o con un servicio similar al nuestro o con el nuestro mismo. Si yo quiero mejorar mi propuesta de valor, una forma es ver mi producto pero de forma integral, digamos, desde que el cliente piensa en consumirlo hasta que lo compra, hasta que lo reciba, hasta que lo usa, etcétera, y poder ver la ruta que hace ese usuario o esa usuaria del producto y desde ese lugar ver qué cosas le generaron insatisfacciones. Entonces, tengo que tener mucha retroalimentación, tengo que tener una capacidad de escucha enorme para que me digan las cosas que no quiero escuchar, las cosas malas de mi marca, de mi emprendimiento, de mis productos, de mis servicios y desde ese lugar repensar cómo podría mejorar. ¿Puedo mejorar la logística? Si no puedo mejorar la logística, digo, no puedo atender esa insatisfacción, bueno, ¿puedo compensar mejorando alguna otra cosa y maximizar otra satisfacción que sí genere mi producto o mi servicio? O si no, ¿puedo rever los canales de comercialización para mejorar eso que le está generando insatisfacción y mejorar la logística? Digo, ahí es donde empiezo a tomar decisiones estratégicas de rediseño de la propuesta de valor desde lo que los clientes me dicen de forma explícita o lo que puedo observar en esa ruta. Todas las estrategias de pensamiento de diseño, esta es otra metodología muy útil para reconstruir la propuesta de valor desde las expectativas de las y los clientes, todas las estrategias son válidas. Y acá queremos contar esto de lo tan difícil que es co-construir la propuesta de valor con las y los clientes. ¿Dónde están las y los clientes? ¿Están en nuestro emprendimiento? ¿Están en el edificio en el que nosotros producimos? ¿Están en el lugar? No, están afuera del edificio. Un desarrollo de un señor que se llama Steve Blank que revolucionó de alguna manera este enfoque y hablaba de desarrollo de clientes a la par que vamos desarrollando el producto una premisa básica es salir del edificio salir del lugar donde estás salir de tu sala de producción salir de tu sala de prestación de servicio y andar al lugar donde están los clientes los proveedores donde está la gente que se vincula con tu emprendimiento ahí es donde tenés que buscar esta información desde ese lugar otra metodología que es muy afín a esto de ir aprendiendo del cliente se llama Lean Startup todas estas metodologías de alguna manera vienen muy de de las Startup tecnológicas y el mundo digital pero concretamente se trata de tengo una intuición mi idea es que tal producto tal servicio va a caminar porque va a atender la necesidad que me están contando estos clientes o que estoy viendo en esto en este mercado potencial bueno tengo que salir a testearlo no basta con intuiciones imagínense si con una intuición hago una inversión millonaria para ver si funciona o no funciona no hagas una inversión millonaria bajá la inversión y hacela cuando realmente tengas evidencia evidencia empírica cuando tengas datos que corroboren que lo que vos tenés como intuición efectivamente se comporta de esa manera y nuevamente ¿cómo hago para saber si eso efectivamente es así? bueno tengo que poder medir a partir de lo que las y los clientes me digan lo que las y los usuarios valoren o disvaloren de mi propuesta de valor y ahí nuevamente hay que hacer algo súper difícil y es mostrar borradores no muestres el producto final acabado el prototipo funcional lo que ya está envasado para salir a la góndola del supermercado eso no sirve porque ya la gente en esa instancia no te no te da retroalimentación en términos de ayudarte a diseñarlo concretamente digo si es tu abuela si es tu tía si es alguien que te quiere te va a decir que lindo y te va a palmear la espalda y te va a decir que es maravilloso si es un cliente no va a sacar plata del bolsillo para comprarte directamente no estoy en esa instancia donde ya está todo muy desarrollado no estoy dando lugar a la co-creación no estoy dando lugar a que nadie opine de nada porque ya lo hice muy muy producto final y como somos obsesivos las y los emprendedores nos concentramos en que el producto esté súper súper lindo antes de mostrarlo bueno todo lo contrario de eso muestren el borrador y acá hay un concepto que está muy asociado a las metodologías ágiles se los pongo en la sigla original porque lo van a ver por algún lugar que es MVP es como se cuenta por todos lados que hay que hacer el MVP de tu emprendimiento en castellano es el producto mínimo viable el producto mínimo viable es aquello que te permite testear si lo que vos estás teniendo como intuición como idea efectivamente es así para las y los clientes para las y los usuarios y el MVP o el producto mínimo viable lo tengo que abrir en instancias de borrador lo tengo que tomar como un experimento es experimentar para ver si la hipótesis que yo tengo se contrasta en la realidad si efectivamente se corrobora que las y los usuarios valoran lo que yo estoy pensando que van a valorar si yo no les muestro en borrador si no les muestro como dice Gaby Jacobson el pretotipo digamos si no les muestro lo que está antes del prototipo les muestro el plano la idea el borrador la servilleta rayada con un par de líneas que dan pista de lo que quiero construir la verdad es que nadie se sienta a rayar la servilleta con vos hay que mostrar en etapas muy iniciales esto por supuesto en el mundo digital es mucho más fácil los test de si la gente ve un botoncito acá o ve un botoncito acá lo va a valorar más va a hacer más click si está acá es muy fácil probar en un desarrollo digital pero también lo puedo hacer con productos más físicos usando los medios digitales y piensen que cada post que ustedes hacen en una red social puede transformarse en un experimento quiero probar que la gente valora X cambio que quiero hacer en mi empresa prueben con hacer un post e invitar a la gente a que les cuente si efectivamente lo ven bien lo ven mal etcétera inviten a conversaciones por supuesto que también instancias mucho más profundas mucho más parecidas al imagen que está abajo de interacción en tipo de entrevista puede ser pensar otras estrategias más físicas saquemos del mundo digital vayamos a contactarnos cara a cara con las personas me paro en una esquina y empiezo a hacer encuestas a el segmento de mercado que me imagino que hace un producto para adolescentes vayan a preguntarle a adolescentes en la calle más allá del posteo en Instagram en Facebook en donde sea cualquier medio vale la premisa es invitar a las conversaciones necesarias para repensar desde la perspectiva del cliente nuestra propuesta de valor acá les tiro un guiño un tip y cerramos con esto cuando la propuesta de valor de los emprendimientos cuenta mucho más de lo que está atrás en términos de un propósito que va a generar un bien social ambiental para la sociedad por eso hablamos de emprendimientos de impacto y hablamos del propósito en el centro del modelo de negocio es más contagioso si yo digo estoy haciendo este emprendimiento para hacerme multimillonario y entonces quiero que me compres nadie me va a comprar si yo cuento que con lo que voy a generar con este emprendimiento que tiene que ver con algún valor ambiental voy a reforestar los bosques que se quemaron en Patagonia la semana pasada la verdad es que es mucho más probable que la gente compre esa propuesta de valor y me ayude a conseguir ese propósito ahora bien yo puedo proponer el propósito más lindo del mundo puedo contar la promesa más linda del mundo pero la verdad es que si no se condice con lo que efectivamente voy a hacer ahí voy a tener una inconsistencia imposible de salvar es lo que decía hace un rato de puedo hacer un desarrollo de marca y hablar de lo local en una marca re linda pero si la cerveza que está dentro del fraco es pega la verdad es que no va a funcionar si los clientes valoran no sé mayor comodidad a la hora de consumirlo y yo me doy cuenta y propongo desde el relato esa propuesta de valor de el confort de recibir este producto en tu casa y después no le llega tiempo la verdad es que voy a estar deconstruyendo operativamente lo que simbólicamente quería generar alrededor de mi propuesta de valor hay que ponerle mucho trabajo a la propuesta de valor para que se plasme como una realidad y sea accesible para las y los clientes eso era lo que quería compartir en términos conceptuales y charlemos en los minutos que nos quedan que me pasan de poco Jenny bueno Juan muchísimas gracias súper clara tu exposición bien nutritiva nos viene al pelo entiendo que a todos los emprendedores y las emprendedoras pero también a nosotros como trabajadores del Ministerio de Desarrollo Productivo que trabajamos con emprendedores y emprendedoras así que gracias por tu exposición ¿estás ahí? porque se cortó un poquito quedó como congelada tu imagen no sé si me estás escuchando en este momento Juan a ver bueno vamos a darle unos minutitos ahí estás perfecto se quedó congelada tu imagen unos segundos yo cuando te escuchaba pensaba qué importante todo esto que nos traes sobre todo en un mercado tan hostil que cada vez se pone más hostil y fundamentalmente para los y las emprendedoras que no tienen ni la escala de una gran empresa ni los recursos de una gran empresa para hacer estudios de mercado y bueno todo lo que sabemos que las grandes empresas desembarcan están en el mercado con mucha fuerza y el emprendedor o emprendedora se queda ahí chiquito con su producto o su servicio temeroso de salir a esa jungla que muchas veces es así como se comporta entonces desde este lugar me parece como súper interesante todo lo que traes me quedo con algunas cosas que vos decías al principio esto que decías bueno nuestros consumidores o consumidoras no nos van a decir las críticas cara a cara en general esto se dice en la habitación del lado vos dabas este ejemplo entonces se me ocurría como para preguntarte una duda que a mí se me genera es cómo hacer para saber eso que dirían o que dicen en la habitación del lado cuáles son esas herramientas esas técnicas para recoger eso que es lo más rico porque realmente poco me deja a mí la celebración de mi producto o de mi servicio para mejorar yo necesito que vayan ahí al hueso a esas críticas ¿qué herramientas existen para escuchar lo que están diciendo en esa habitación del lado? Total está buenísima tu pregunta y me encanta la metáfora de la habitación del lado lo que tengo que escuchar es lo que está en la habitación del lado no lo que está en mi habitación mi habitación mi entorno cercano me devuelve todo lo positivo y lo que yo tengo que escuchar es lo que me permite mejorar lo no tan positivo lo negativo las frustraciones de las y los usuarios etcétera en un punto las técnicas primero las metodologías ágiles lo que proponen de base es un método hipotético deductivo concretamente que el emprendedor o la emprendedora que está pensando en desarrollar algo se imagina del cliente un montón de cosas la gente va a valorar le va a gustar tal cosa bueno no vale lo que me imaginen lo que tengo que hacer es comprobar si eso es así para eso vale digamos cualquier mecanismo que me permita corroborar la hipótesis vale entrevista en profundidad vale encuesta vale un test digital vale cualquier cosa que sea un experimento incluso cuanto más se acercan a una instancia digo que los costos de transacción sean los que efectivamente va a tener el producto o que sea lo más parecido a que lo encuentren en el lugar donde lo voy a comercializar mejor concretamente lo que estoy diciendo es un ejercicio de venta de prototipo o un ejercicio de venta de primera instancia es muy útil acá hay un ejemplo internacional digamos muy recogido por el lado de las metodologías ágiles pero hay un ejemplo local que me encanta que es de el fundador de Oliver Pets que acá en Argentina se llama mispichos.com y que el flaco lo que hizo es una red de comercialización yo esto lo conté en alguna instancia de capacitar porque me parece brillante era una red de comercialización entre los pet shops los establecimientos de mascotas y los usuarios digamos y la gente que tiene mascotas y que quería comprar y el flaco lo que hizo es una página en la que yo pido y el pet shop más cercano me hace el delivery al principio los pet shops le decían que no que eso era una locura que no iba a funcionar pre-pandemia mundo pre-pandemia todo mucho más físico acostumbrado a ir a la tienda de mascotas etcétera y lo que hizo fue montar igual una página web que le permitía ver la tecnología y ver cómo funcionaba y a los primeros pedidos cuando se los hicieron incluso a un precio que estaba por debajo del precio que efectivamente lo estaba cobrando la tienda de mascotas cercanas a una pérdida fue le decía al repartidor anda compralo a la tienda de mascotas más cercana y llévaselo a esta persona que nos hizo el pedido por la web perdiendo plata en realidad ganó muchísima información con lo cual lo que hay atrás es primero una actitud experimental estar dispuesto a invertir para probar si eso funciona o no funciona y entender que lo que estoy haciendo es una prueba no que tengo que rentabilizar desde el producto uno sino justamente que por ahí puedo perder los primeros 10 15 las primeras 10 15 unidades que venda para ver si efectivamente el modelo que está atrás o que soporta esa hipótesis está funcionando así lo que quieran digamos el experimento se lo tienen que imaginar ustedes puede ser estos mecanismos más tradicionales de relevamiento tipo antropólogo o puede ser algo más digital o puede ser algo más de probar realmente cómo funciona en la realidad el modelo de negocio todo vale la verdad es que no hay una técnica lo que sí les digo para las mil técnicas que hay dando vuelta busquen por ejemplo en el libro este que les recomendaba de diseñando la propuesta de valor súper súper recomendado ahí recomiendan algunos experimentos y algunos test digo súper recomendado hacerlo sistemáticamente ir evolucionando en este círculo digamos que promueven las metodologías ágiles no quedarme con lo primero que me viene sino repensar digo tenía una idea original la realidad me hizo otra cosa repienso vuelvo a testear y así ir aprendiendo cada vez más al menor costo posible para maximizar la información y adecuar cada vez más la propuesta de valor perfecto Juan súper súper claro vos hacia el final estabas como comentando cuando tenías esa imagen ese dibujito esa técnica decías algo así como bueno ya cuando el producto está cerrado ya no hay mucho lugar para la co-creación pero nos encontramos muchas veces con productores o personas que brindan un servicio que el servicio o ese producto es de una gran calidad pero no están encontrando su lugar en el mercado entonces ahí nos preguntamos bueno realmente hay que repensar esa propuesta de valor entonces sí perdón Dai un pie de página cuando decís el producto es está muy bueno el producto en realidad es una faceta del producto que tiene que ver con el producto físico pero en realidad el producto es todo es ese producto físico es cómo le llega al cliente dónde está es el precio que tiene ese producto entonces si yo no tengo resuelto todo lo demás no está terminado el producto ¿cuándo está terminado el producto? cuando está siendo consumido por el usuario y fue comprado y pagado por el cliente y ya tengo la cuenta el ingreso en mi cuenta pensar el producto desde ese lugar no desde tengo este frasco maravilloso y es re buen producto no el producto es cuando está en la heladera de quien te lo va a consumir es interesante lo que decís como para repensar sí tenés toda la razón claro sí es así bueno yo lo que te quería preguntar era digamos cómo dar lugar a la co-creación cuando ya el producto ya está creado y andando en el mercado pero soy consciente como productor como productora que algo tengo que cambiar porque evidentemente algo está fallando y esa propuesta de valor la tengo que repensar y la quiero repensar co-creándola con mi cliente cómo hacer porque bueno yo ya lo tengo terminado digamos eso está buenísima tu pregunta el problema es que ahí tengo que estar muy dispuesto o dispuesta a escuchar cosas que no quiero escuchar y desde ese lugar repensar pero además digamos yo no creo en este en este sentido que el cliente la clienta siempre tenga la razón en términos llanos como se suele decir en la frase digamos el cliente siempre tenga la razón bueno relativamente porque el cliente no te puede obligar a hacer a vos algo de lo que no estés dispuesto pongo el ejemplo yo soy vegetariano digo el cliente me pide que la oferta de mis productos tengan carne y no la verdad yo no estoy dispuesto y no lo voy a hacer entonces desde ese lugar el límite lo pone el emprendedor o la emprendedora pero ¿qué puede pasar? que del otro lado el cliente te diga bueno no te lo el peor escenario posible y es donde tengo que pensar las formas en viabilizar esa venta que puede ser también el cliente apuntando a otro segmento lo que fuere pero concretamente lo que puede pasar es que el cliente mire el producto que yo estoy ofreciendo y me diga me encanta tu producto pero yo lo quiero en la góndola del supermercado que tenga la vuelta de casa tengo capacidad para llegar a ese supermercado pensando en todos los supermercados a los que tendría que abastecer para poder estar en ese en particular o que me diga me re gusta tu producto pero lo pagaría la mitad de lo que vos lo estás cobrando en ese lugar lo que tengo que ver es puedo cambiar puedo cambiar las variables tan estructurales que el mercado me está diciendo que no funciona cuando me dicen me gusta el producto tal como está pero no me estoy conectando con ese producto en el lugar en el que yo quiero o no me está llegando a los 10 días si yo lo quiero al día siguiente o el precio está demasiado alto o lo que fuere bueno ahí es donde tengo que ver efectivamente si las posibilidades de generar un modelo de negocio que soporte esos cambios están dadas o no y siempre hay posibilidad de repensar el modelo de negocio y ahí nos vamos al libro que estaban compartiendo en el chat anterior ¿no es cierto? lo de la propuesta de valor lo tengo que pensar en el marco de un modelo de negocio si tengo la chance el ejemplo de Elio lo contaba hace un rato a propósito digamos esto de cambiar radicalmente el segmento de clientes de personas con consternimiento a deportistas que quieren consumo salud hay un cambio radical de la propuesta de valor pero también hay un cambio del modelo de negocio dejo de estar en dietéticas tradicionales y paso a estar en casa de deportes y paso a estar en los gimnasios y paso a estar en los eventos deportivos entonces hay un montón de cosas que están atrás del hardware del emprendimiento digamos del modelo de negocio y de que las cosas sean efectivamente posibles Perfecto Súper claro Muchísimas gracias Acá una emprendedora nos consulta ¿Sumir al cliente alarmado de la propuesta de valor aplica también en el caso de los servicios? ¿Cuáles serían las especificidades en ese caso? No sé de qué servicios estamos hablando pero sí claramente esto en realidad todas estas metodologías vienen de la mano de la cada vez más difícil distinción entre producto y servicio ya hay una fusión del producto y servicio cualquier producto tiene una dosis enorme de servicio asociado con lo cual los que son servicios hay una propuesta de pensar la servucción digamos o sea como pensarlo es tan distinta la prestación de un servicio de la producción de un producto tradicional de un bien que la tendría que pensar con una ecuación distinta esto es mucho más adecuado para los servicios es mucho más fácil incluso repensar la propuesta de valor de los servicios que de los productos ahí Sandra aclara servicios turísticos sí claramente voy por partes una de las industrias más afectadas por el marco de la pandemia fue justamente el turismo con lo cual de alguna manera se dio nada por definición que muchos emprendimientos turísticos tuvieron que cambiar radicalmente su propuesta de valor algunos lo lograron otros es mucho más difícil estaban cerrados los viajes y las aerolíneas no tenían mucha forma de reconvertir su modelo de negocio ahora bien para los servicios en general lo que tengo que pensar es propuestas de valor que sean más amplias y en esto vale lo que contamos de la cerveza es que no sabes del producto tradicional con el que yo estaba asociado por ahí digo una pavada tengo un servicio de alojamiento bueno pero la gente no valora solo el servicio de alojamiento valora el servicio de alojamiento asociado a tener solucionado un montón de cosas al verbo de cuando quedarse en mi cabaña por decir algo bien turístico patagónico además de la cabaña quiere tener algo para hacer entonces no sé ahí hay hacer una cabalgata ir a visitar tal lugar sacarse una foto tener una experiencia gastronómica y la verdad es que bueno pero yo tengo cabañas y si solo pienso la propuesta de valor desde las cabañas me va a costar armar todo eso que tiene que estar dispuesto desde ese lugar tengo que pensar que la propuesta de valor es integral ¿quieres mi cabalgata? no pero tengo que promover que eso suceda tengo que vincularme con quien las hace tengo que estar atenta a la experiencia completa del turista o de la turista que viene a quedarse a mi cabaña ya lo que se consume es una experiencia y no estrictamente un alojamiento una comida o lo que fuere en los servicios esto es mucho más claro todavía entonces tengo que pensar la propuesta de valor desde la experiencia integral pero vale también para los productos la experiencia integral de compra de un producto es supongamos en el marco de la pandemia lo compro desde mi casa y después quiero tener el seguimiento de por dónde viene el envío que me mandaron y tener garantía de que cuando hice la transferencia efectivamente llegó al lugar donde se acredita y no me van a cuestionar y no me van a nada joder en la transacción digo hay un montón de cosas que están asociadas al producto a la propuesta de valor y si no me hago cargo de que todo eso también es parte de lo que yo tengo que garantizar la verdad es que la propuesta de valor va a fallar por más que en términos físicos tenga un bien un producto contra acabado la verdad es que es toda la cadena perfecto Juan acá Silvia Dominici nos consulta cómo en servicios de consultoría cómo mejorar la propuesta de valor qué gran pregunta siempre ahí es mucho tiene que ver con el mercado digamos a quién le estoy uniendo a servicios de consultoría qué está esperando y ahí hay otra otra parte extra que tiene que ver con la diferenciación hay muchísimo que está siendo ofrecido y cuando hay mucha oferta de algo bueno tengo que encontrar estrategias para diferenciarme para hacerme distinto distinta y que mi propuesta de valor tenga un extra no hay mucho para contar salvo que tengo que charlar más con el mercado del que estoy abasteciendo o eventualmente con el que me quiero reconvertir y empezar a preguntar qué valoraría de una consultoría integral probablemente lo que salga es eso cada vez más queremos más confort queremos más comodidad queremos que se haya en mano y entonces no sé ofrezco un servicio en particular hago consultorías financieras bueno pero alguien que me contrata además de lo financiero quiere resolver la estrategia de comunicación y quiere resolver la estrategia de entonces lo tengo que pensar en el marco de un conjunto de servicios y no ya de estrictamente lo que estoy ofreciendo la receta es la misma para todos dejar de pensarlo desde la oferta y empezar a pensarlo desde la cabeza del cliente o la clienta buenísimo Juan antes de terminar ya estamos llegando como al tiempo de descuento te quería consultar vos mencionaste no sé si uno o dos libros si podés mencionar además de los títulos los autores porque por lo que dijiste son muy interesantes como para para volver y sacar más jugo de lo que estamos charlando hay muchos libros que deberían ser parte de la biblioteca de cualquier emprendedora y los que trabajamos hoy tienen que ver en realidad mencionamos varios pero los dos estructurales son generación de modelos de negocio de Osterwalder y Piniere que podríamos compartir a ver mandolos igual googleen generación de modelos de negocio y van a salir porque son realmente muy famosos creo que se escribe así los dos son unos más difíciles de escribir que el otro y el otro se llama diseñando la propuesta de valor y además de estos dos autores mencionados hay un tercer autor de apellido Bernarda son geniales la verdad es que la revolución metodológica que tuvo el terreno emprendedor desde el 2005 en adelante de 2001 en realidad con las primeras metodologías las proto metodologías ágiles y después con las metodologías ágiles la de pensamiento visual y antes de eso con las de pensamiento de diseño etcétera la verdad es que hubo una revolución metodológica y tenemos cada vez más herramientas a la mano las y los emprendedores para pensar mejor lo que hacemos y hay que profesionalizar lo que hacemos la verdad es que el entorno competitivo es muy competitivo y ahí nosotros para dejar un mensaje positivo atrás a las corporaciones a las grandes empresas se les cree bastante poco lo que proponen porque esencialmente digamos no le creemos por ejemplo que sean amigables con el ambiente con la sociedad etcétera pero al emprendedor sí le creemos el emprendedor que te dice yo voy a hacer este impacto local le voy a comprar la materia prima productores locales a ese productor sí le creemos por cuestiones de escala por un montón de razones a las grandes empresas no le creemos tanto entonces ahí es donde las y los emprendedores tienen una ventaja competitiva para definir propuestas de valor potentes que tengan que ver con lo que ellos son con lo que ellos quieren hacer y con el entorno al que están impactando positivamente desde ese lugar la propuesta de valor hay mucha más chance de tener posibilidades de co-creatividad más interesante si soy un emprendedor o una emprendedora es verdad lo que decís no lo había pensado de esa manera y es interesante cerrar con esto porque lo que yo traía como una deficiencia en algún punto o sí ya salir como partir de un menos 10 vos lo tomás y lo revés como algo positivo es muy interesante como cambiar la mirada para bueno para sacarle provecho también a esa diferenciación de ser chiquito y de ser conocido en el ambiente local digamos absolutamente bueno Juan Pablo agradecerte por esta charla que nos nutrió un montón acerca de este tema y que es tan importante así que bueno muchísimas pero muchísimas gracias recordamos a todos y a todas que esta charla queda grabada en la plataforma de capacitar y ahí se van a poder hacer diferentes consultas por lo tanto los invitamos nuevamente a que puedan inscribirse allí los esperamos el jueves que viene en el primer creando comunidad como dije al inicio de esta charla que es el jueves 25 de marzo a las 16 horas y como nosotras y nosotros también siempre estamos revisando nuestra propuesta de valor los dejamos con una encuesta para ver qué les pareció y para que nos dejen ahí algunos comentarios que nos sirven para seguir mejorando y repensando las actividades de capacitar que nos sirven las actividades son que nos sirven que nos sirven de valor y que nos sirven que nos sirven